Una mujer me dijo que mis miedos venían del quinto embarazo de mi madre. Me dijo, habla con tu madre. Hablé con mi madre y le dije, mamá, ¿cómo nunca me contaste esto? De tu embarazo. Y ella me dijo, no sé, nunca lo hemos hablado. O sea, es mamá, sé tantas cosas de ti, sé con quién te diste el primer beso, sé cómo fue, cómo tus compañeros de clase, sé, porque en este tiempo, una época que me hacía mucha ilusión conocer muy bien a mi madre. Y digo, curiosamente nunca hemos hablado de esto. Y esta mujer me dijo, fíjate cómo actúas tú y cómo actúas. Porque mi madre, cuando yo era muy pequeñito, tuvo como contracciones que ahogaban al feto. Entonces yo soy muy claustrofóbico. Y entonces esta mujer, sin conocerme de nada, me dijo, es que tu claustrofobia y tus miedos... Tienen que ver con eso. Tienen que ver con que tú piensas que cuando todo va bien, de repente te vas a ahogar. Esa es una información prenatal. Que tiene mucho que... o sea, la información incluso antes de que hacer... De lo que has vivido en el embarazo. Tienen mucho más cosas de tu personalidad que incluso cuando estás vivo. Fíjate, pues esta mujer no me conocía de nada. No conocía de nada a mi madre. Y yo esto ni lo sabía. Yo no lo sabía. Lo desconocía. Bueno, cuando regresaste con tu madre y él fue así. De...